Live Air es el nuevo lanzamiento de Lebel que está buenísimo. Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy es viernes 19 de enero del 2024, ya estamos listos para la fragancia del día. Y como ya viste, hoy voy a estar utilizando Live Air de la casa de Lebel. Un perfume delicioso. Pero vamos a darle fuerte al gatillo, como nos gusta. Un aroma que con un toque clásico, pero al mismo tiempo moderno. Tenemos una salida súper fresca, tenemos bergamota, tenemos jengibre y tenemos un toque de menta. La frescura total. Con un corazón de lavanda, también tenemos un fondo de cedro, maderas, patchouli. Y tenemos un punto dulce de abatonca. Pero nada más es un puntito, no es una fragancia dulce para nada. Lo que más predomina es esta parte de una lavanda fresca. Es como si a la lavanda le hubieran puesto este toque de menta, pero también tiene notas herbales, notas verdes. Entonces tenemos una lavanda fresca herbal con este fondo de madera y este puntito ligerito dulce. Creando un perfume sumamente moderno. Live Air de Lebel es una fragancia ideal para fragancia firma. Esa que puedes utilizar todos los días como perfume de diario. Aparte de todo, y eso es lo que más me encanta de este perfume, es su duración. Excelente duración, estamos hablando de 8 o 10 horas. Un perfume muy muy potente. Y como ya lo he dicho muchas veces, las fragancias de catálogo han estado incrementando su calidad en los últimos años. Y esta no es la excepción. De hecho te voy a decir algo, si yo oliera esto a ciegas sin saber que es un perfume de catálogo. Lo más probable es que yo pensar que es un perfume de diseñador, un perfume mucho más caro. Porque aparte de todo, y eso es lo bueno de estos perfumes de Lebel, son súper accesibles. Son accesibles prácticamente a cualquier bolsillo. Debido a su versatilidad lo puedes utilizar prácticamente en primavera, verano, otoño, invierno. No importa la época del año, también es muy versátil en su uso. Lo puedes utilizar para todo. Ya lo dije, como fragancia firma, esa fragancia con la que te reconozca la gente. Es un perfume masculino que raya entre lo casual y lo elegante. Hasta podrías usar un traje con esto, honestamente. El aroma es simplemente delicioso. Lo único malo es que muchas veces con los perfumes de catálogo es difícil conseguirlos porque no conocemos a alguien que los venda, alguien que los distribuya. Pero no te preocupes, Lebel confió en isramorenoperfumes.com donde siempre te damos la garantía de que te puedes encontrar un perfume original. Este delicioso perfume y muchos más ya están disponibles en nuestra página web. Así es de que no lo pienses más o mándanos un WhatsApp para una atención más personalizada. Recuerda que mandamos a todo México y no cobramos el envío. Moderno, masculino, elegante y sobre todo económico y accesible es este perfumito de Lebel. No olvides dejarnos en los comentarios si tú ya conoces este delicioso perfume. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Siempre es bien importante para todos nosotros tener más información. Nos vemos pronto para un perfume más. Así es de que no olvides perfumarte porque ¿para qué quieres ser normal si puede ser inolvidable? Pero vamos a darle fuerte al gato. En la cara.